Papete estuvo en el Final Fantasy 1 en algún sitio Escondido Por eso, de esas cinemáticas de las que salen las teorías De que Papete estaba en el primer juego dentro de la cocina ¿Sabes? Estaba dentro de la cocina Porque como no lo podíamos ver Y supuestamente aquí es como que está Ay joder Iván, haberlo dicho antes Ya se ha pasado esta escena Estoy leyéndolo cuando ya se ha pasado todo Toda la escena del Papete Y ya estoy en mitad de la noche O moriremos todos Por lo siento Iván, pero vais a morir todos Pido disculpas Principal que también es su culpa tuya Pues no me lo he dicho antes Haber sido más rápido Cuidado que queda nada para la última noche No sé, a vosotros no os da la sensación De que este juego es más corto que el primero A mí sí, eh Me da la sensación de que este juego es más corto que el primero ¡Ya he perdido! Si es que... Bueno Voy a aprovechar y a cambiarlo de la cámara Ya que hemos muerto Es que es increíble Nos estábamos haciendo el no hit Y me caga encima, mira Lo bajo, la cámara Pum Lamentable, chaval Simplemente malardo Simplemente malardo, chaval Mira, globos Globos Bueno, me ha matado a Paper Ni siquiera me ha matado a Foxy Es increíble He miscliqueado le da a la cámara Y a mi mir que me he ido Con lo bien que lo estábamos haciendo, tío Un misclique y a mi mir Un misclique y a mi mir, chaval Joder A ver si esta vez no ocurre Malandro El mensaje lo he mandado cuando justo le había dado Justo le había dado a las 6 Joder, por si que delay, eh Dios mío Cuánto delay, chaval Bastante Bastante jodienda, eh O sea Al menos tu y Bonnie antes Tu y Bonnie Me ha dado margen Cuando me he expuesto la cámara Por accidente Pero es que Ballon Boy No, eh Ballon Boy Ballon Boy es un ser despreciable, eh Medio pixel Que o sea He subido la cámara Medio pixel La he bajado instantáneamente Y ya estaba, ya estaba el tío Haciéndome, haciéndome propaganda de globos Tío, vendiéndome globos El mala gente Oye, puede las cam... Puede el pasillo funcionarme Está todo súper... Sí, te rompe, te quita las pilas Pero para siempre, ¿eh? O sea, te la rompe ¡No me lo puedo creer! ¡Pero sí, mira! ¡No había nadie! Estoy flipando Estoy flipando, tío ¡No, bro! ¡Hijo de...! ¡Es como sus muelas! ¡De verdad! ¡Joder, macho! ¡Oh, maldita sea, joder! Otra vez papi me va a matar Ahí está ¿Morimos? ¿No morimos? ¿No morimos? ¿No hay embocada sorpresa? Es que, te lo juro Eh... Me baja la cámara No me lo veo venir, ¿no? Porque, claro ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No me bajes la cámara sin mi consentimiento! ¿Vale? ¿Vale? Es que, joder, eh... Es que, joder, eh... Si mi consentimiento... Corgen dicen, eh, tú, deja de mirar... Deja de mirar la tablet, ¿eh? Mírame a mí Y si no te das tiempo a... No te das tiempo a ponerte... ¡Eh! ¡Toy chica! ¡Buah! Se me había olvidado que el personaje existía, chaval Llevaban sin venir dos noches sin venir Y estoy chica ¡Joder! Los del elenco principal Se han olvidado de... De... De activarse Hostia, eh... Cuidado ¿Vale? No hay nadie aquí, no hay nadie aquí Vale, vámonos ¡Eh! Nada, vale ¡Uf! ¡Fuera, chica! ¡Tira! Creo que solo se puede empujar a Foxy con la linterna Lo demás es simplemente informativo Lo demás es irrelevante, en verdad Que le demos con la linterna no... No afecta en nada Van a ir para adelante igualmente Aunque le demos con la linterna Bueno, no sé si lo... En realidad esto es algo que no sabía, eh ¿Se te había olvidado el qué? ¿Qué me he olvidado? ¡Ay! ¡Hijo de perra! Ah, lo de que tu chica existía A ver ¡Qué ni...! ¡Hostia! Se me ha colado tu chica ¡Hostia! La batería ¿Vale? ¡Vincerna pocha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uf! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se iba! ¡No se iba! ¡Joder! ¡Uf! ¡Oye, oye! Necesito alumbrar a Foxy, eh Déjame alumbrar a Foxy Déjame alumbrar a Foxy ¡Uf! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Asalto luminoso! ¡Asalto luminoso! ¡Wow! ¡Una vez! ¡Otra vez! ¡Oye! 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 ¡Oh! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que esto solo es la noche 5! ¡He dicho el número! ¡Qué gracioso! ¡Oh! ¡Vale! ¡Uf! Están las cosas fuertes Están el asunto fuerte Está fuerte el asunto, eh ¿Vale? ¡Vale, vale! ¡Relaje! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Otra vez! ¡Mangly, para! ¡Ha venido 3 veces seguidas, Mangly! ¡3 veces seguidas! Que son solo las 4... ¡Hostia! ¡Locurón, eh! Se han puesto... Se han puesto activos, eh ¡Joder! Se han... Se han agres... Se han vuelto super... Hiper agresivos de golpe ¡Hostia! ¡Qué mal le he pasado! ¡Tocan ponerse en modo gamer! ¡Tocan ponerse en modo Mega Maxi Gamer! ¡Chavales! ¡No está Foxy! ¡Ya! Y viene otra vez Mangle, eh ¡Locura! Que viene otra vez Mangle 4M todavía Pueden hacerse la... La... Pueden terminarse ya... Esta horita Esta horita de... De puro sufrimiento y dolor ¡Va, va! ¡Por favor! ¡Va, va, 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 va! ¡Ostro! ¡Ostro! ¡Viene un conejo y viene otro! ¡Viene un conejo y... La caja, la caja, la caja ¡Ay, la caja! ¡Ay, la caja! ¡Ay, la caja! ¡Vale, no viene nadie! ¡Vale! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la hostia! ¡Tronco! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Vale! ¡No le des tanto a la linterna, ángel! ¡Que tienes que ahorrar batería! ¡Joder! ¡Vale! Le damos un toquecito Un toquecito de linterna solo Así ¡Respetamos! ¡No! ¡Hay que ser... ¡Hay que ser ecológicos! ¡Me cago en tus muelas! ¡Vale! ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¡Está Foxy! Pero le he montado la linterna ¡Eh! ¡No! 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 ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! ¡No, por favor! No, che, termínate ya Termínate ya Termínate ya No sé si está Foxy ahí Está... Está Freddy en medio Está Freddy en medio No me da la linterna No es mi culpa ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡A la primera, joder! ¡Así sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno soy, hijo! ¡Qué bueno soy! ¡De verdad! ¡Yere mi Fritzgerald! ¡Siéndole al con 50 centavos! Los 50 centavos esenciales, ¿eh? ¡Uff! Me estoy muriendo, ¿eh? Y aunque... Aunque era la sexta noche No puede ser de verdad, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Uff! ¿Vale un momentín? ¡Vale! ¡Vamos a darle! ¡Vale! ¡Aquí estamos! ¡Uuuuuh! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Noche 6, eh! ¡Noche final! ¡Qué demonios te estamos haciendo ahí! ¿Qué caso no recibiste el aviso? El lugar está cerrado Al menos por un tiempo Vale Efectivamente Hoy veníamos y trabajábamos de mal Porque el lugar estaba cerrado Hostia, ¡qué rápido! ¡Qué rápido! Hostia, ¡qué rápido! Solo lo hacen en la noche Con el bar Y con el tiempo Se va de nuevo Probablemente Voy a tomar el turno de noche Bueno, buenas noches ¡Uff! ¡Uff! ¡Vale! Este está aquí Pa, 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 pa Vente Me pega 43 puñaladas Es que me pueden los nervios, eh Me pueden los nervios Es que esto es la noche 6 Y yo Yo estoy que no puedo con mi alma, eh Yo estoy que no puedo con mi alma Os lo juro, eh Ni de broma Ni de broma Pa, ni de fray 3 soy, eh Yo creo que ya sufrió bastante, eh Yo creo que ya se eso ya Me pego un descanso, Iván Luego vamos al Discord Nos jugamos a algo así Del chill relajado Una oca Un par chis Y yo así Tranquilamente Tengo que subir un vídeo, ¿verdad? Tengo que subir el vídeo de hoy En verdad que sí No he subido el vídeo de hoy Ah, espérate Posiblemente no lo pueda subir Mierda Oh Posiblemente ¿Te ha sido? Sí Posiblemente no pueda subir el vídeo de hoy, eh Hay alta chanza No me hagas esto, tío No me mates No me mates No me mates Ah, espérate Que estaba el otro también Jejeje Me hacía mi vida No puedo abrir la cámara Se ha escapado ¿Sabéis por qué se ha escapado? ¿Sabéis por qué se ha escapado? Creo que cuento un secreto Se me acaba de abrir Steam Se me acaba de... Estoy flipando Se me acaba de abrir Steam Solo Estoy flipando Se me ha abierto Steam solo Ojo Y se me ha minimizado el juego No he podido abrir la cámara Y darle a la caja No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer, de verdad ¿Cómo es posible? Ay Ay, que me estoy muriendo de asco A ver ¡Todo el mundo se ha ido! ¡A no ser que... ¡Ah! ¡Lo sabía! Digo, todo el mundo se ha ido Excepto, excepto Witheres, chicas Que están empezando a venir a verme ¿Era Witheres, fósil? Digo, Bonnie Digo, tu madre ¡Uh! ¡Ah! No, 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 no ¡Por favor! ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡Pero deja de volver, tronco! ¡No me da tiempo a respirar! ¡Quiero cargar la caja! ¿Vale? ¿Vale? Tira, tira, tira ¡Tú! ¡Fuera! ¡Fuera de mi propiedad! ¡Joder! ¡Viene Mangle! ¡Viene Bonnie! ¡Viene Manolo! ¡Viene... ¡Viene el heladero! ¡Viene el heladero también! ¡Uh! Voy a morir ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡No! ¡Vale! ¡Mangle! ¡Mangle! ¡Withered Freddy! ¡Lo que sea! ¡No, no! ¡Si! ¡Si me cago en la leche, chaval! ¡Los Withered, eh! ¡Le han quitado el protagonismo a los Toys, eh! ¡Los Toys que deberían de ser los protagonistas! ¡Le han quitado el protagonismo a los Withered, chaval! ¡Si están aquí! ¡Si se creen que es su... ¡Se creen que es su juego, chaval! ¡Se creen que es su juego! ¡Y no! ¡No es su juego, eh! ¡Se creen! ¡Van por aquí! ¡Van por aquí como si fuese su juego, los cabrones! ¡Joder! ¡Es que va a venir otro Withered, atento, eh! ¡Ah, pues no! ¡Bueno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡100% hay uno! ¡Tiene que haber alguno, ¿no? ¡Quieren que me confíe! ¡Quieren que me confíe! ¡Je, je! ¡Ah! Pensaba, eh. ¡Ah! ¡Cuidado! He podido hasta ver a Toy Chica ahora mismo Ha venido ahora y le he podido hasta ver salir del conducto, eh ¡Locura! Porque ha estado a punto de salir y matarme, básicamente ¿Vale? No, eh... Está hecho en el distante... ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Sí, por fin! ¡Oh! ¡Dios! ¡El mejor de mi casa! ¡El mejor de mi casa! ¡El mejor de mi casa! ¡Solo yo podría haberme hecho a la primera! ¡Solo yo! ¡Sí, joder! ¡Dios mío! ¡Os lo he dicho! ¡Esta era la buena, he dicho! ¡Ya está! ¡Esta es la última! ¡Si me muero aquí no juego más! ¡Esta era la buena! ¡Esta era la buena, chaval! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Como unos auténticos campeones! ¡Sí, fue el Nath3! ¡Un huevo! ¡Ataqué el directito de hoy, chavales! Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle un like. Suscribiros para más. ¡Un serviale! ¡Adiós, buena! ¡Que no! ¡Que no voy a jugar el 3! ¡Me voy! ¡Corto directo!